El candil, un rayo de luz para cada día, con el pastor Jairo Suárez. Sánalos. Y Moisés clamó al Señor y dijo, Oh Dios, sánala ahora, te ruego. Números 12, 13. Este fue el clamor que tuvimos durante el tiempo de coronavirus como pastores de esta congregación. La pandemia causada por el COVID-19 llegó a nuestra comunidad y arrasó con la vida de algunos de nuestros familiares y amigos. Siempre nos habíamos enfermado, siempre nos habíamos enfrentado a la muerte, pero en aquel entonces parecía que la ola de ese tsunami que inició hace más de tres años atrás recién estaba llegando a nuestras costas y nos estaba aplastando. Seguramente mientras me escuchas, puedes recordar a ese amigo o a ese familiar que perdiste por cuenta de este maldito virus. Durante ese tiempo llegamos a orar por cientos de personas contagiadas y muchas veces recibir la noticia del fallecimiento de algunos de ellos. Estos eran tiempos para clamar al Señor. Clamar, Sánala ahora, te ruego. Es probable que hoy ya no estemos lidiando con tal monstruo, pero la enfermedad y la muerte son omnipresentes en la escena humana. Ella, la enfermedad, nos recuerda los horribles efectos del pecado, nos deja ver lo frágiles que somos y nos hace clamar por la intervención divina. Nos enfermamos porque somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Sí, porque el pecado no solamente es un mal moral, es un virus que lo afecta completamente todo. Ahora, no estoy diciendo que el que está enfermo lo está por causa de su pecado personal, sino que enfermamos porque el pecado afectó la salud de la humanidad como un todo. El cordero que fue inmulado, hermanos, ese que murió para el perdón de nuestros pecados, para rescatarnos de una vana manera de vivir, ese que nos dio una vida a través de su resurrección, también es el mismo que por sus llagas nos ha sanado. Isaías 53.5 Sí, no es una sanidad espiritual o mística. No, Él nos ha sanado completamente. Pero, ¿por qué no podemos experimentar esa salud aquí y ahora? Es que ese efecto redentor está preparado para cuando nuestro cuerpo terrenal muera y reciba no una reparación o paliativo, sino una renovación completa y perfecta. Un nuevo cuerpo, sin relación con la enfermedad o el quebranto. Uno como el del resucitado. Mientras ese día llega, recuerda que el deterioro de nuestros cuerpos es tan solo la preparación para recibir uno completamente nuevo. Tenemos que ser desvestidos antes de ser revestidos. Juan 12.24 Declara, En verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Por lo tanto, clamamos, sánalos y lo hacemos con fe, esperando su misericordia. No obstante, clamamos más fuerte, sálvalos, porque sea que vivan o mueran ahora, el día que lo hagan, sean revestidos de inmortalidad al haber creído en Aquel que es la resurrección y la vida. Si quieres escuchar más episodios como este, búscanos como El Candil en todas las plataformas de podcast. ¡Gracias!